¡Aleluya! 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 ¿Lo que puedo mirar? ¿De qué puedo mirar? ¿A mi bello y momentos? Y a veces en mi amor, veo de la noción, pero no vuelvo el desierto. Y a veces en mi amor, veo de la noción, pero no vuelvo el desierto. Y a veces en mi amor, veo de la noción, pero no vuelvo el desierto. Y a veces en mi amor, veo de la noción, pero no vuelvo el desierto. Y a veces en mi amor, veo de la noción, pero no vuelvo el desierto. Y a veces en mi amor, veo de la noción, pero no vuelvo el desierto. Y a veces en mi amor, veo de la noción, pero no vuelvo el desierto. Y a veces en mi amor, veo de la noción. Yo lo canto y viento. Yo lo canto y viento. Yo lo canto y viento.